Es hora de presentarles la más completa información deportiva. Los atletas tulueños han dejado por lo alto al municipio. Esta vez Andrés Muñoz y Caterine Cáceres fueron los medallistas destacados en Palmira el fin de semana. Los participantes de los prejuegos en Palmira hacen un balance de la competencia en la que representaron a Tuluá. Para los atletas el evento estuvo lleno de retos. Aunque obtuvieron medallas, los jóvenes atletas quieren seguir preparándose para entregarle al municipio medallas y ser mejores cada día en su carrera deportiva.